¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy gente, estamos de vuelta en la versión global Sé que, bueno, en época de aniversario ya sabéis cómo está la versión japonesa Y sabéis cómo está la versión global, ¿no? Es como que el centro de atención se va totalmente para un sitio Pero eso no quita de que sigamos teniendo updates en la otra versión, ¿vale? Es decir, en la versión global, chavales, hoy hemos tenido el anuncio de que se viene el Goku Chiquitín Ya tuvimos el leak hace unos cuantos días, la verdad Hace unos cuantos, bastantes días Así que vamos a echar un vistacito, ¿vale? A todo lo que viene, lo nuevo, lo viejo Y las cositas que tenemos anunciadas, ¿vale? Así que como siempre ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un like to flama, suscribiros al canal y esas cositas, ¿vale, gente? Tenemos aquí el anuncio del Goku, ¿vale? Este Goku ya sabéis que está bastante, bastante top En plan, es un personaje muy, 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 muy bueno Pero viene con un banner horroroso, ¿vale? Viene con un banner horroroso siempre y cuando, pues eso, ¿no? O sea, en cuanto a calidad del banner, ¿no? Este sería el banner No sabemos si habrán cambios, no sabemos si hay descuentos No sabemos nada, ¿vale? Esto ya sabéis que hasta que no salga, no se sabrá nada Hasta que no comience toda la movida, no se sabrá absolutamente nada Vuelve Raditz, ¿vale? Es el gran reclamo Yo no tengo a Raditz, es el único personaje que me falta del juego No tengo a Raditz, ojalá sacarlo Porque me va a doler bastante gastar monedas para comprarlo y tenerlo Y, bueno, cositas varias, ¿no? Pero bueno, que sepáis que viene mañana estos dos especialmente Bastante, bastante tochos Turles medio usable con el Eza Todos estos necesitan un update Videl, en verdad, te puede hacer un apaño todavía Pero, nah, realmente no El Bowie, que a mí me mola bastante Pero ya sabéis que en contenido muy difícil O sea, al final Ya sabéis que todo este pitch de Vale la pena, no vale la pena, bla, bla, bla Es, obviamente, hablando y comparándolo con el contenido más tocho del juego ¿Vale? Por eso decimos que este banner es una basura Porque literalmente ninguno de estos personajes Salvo los dos nuevos En los eventos difíciles Son personajes relevantes Que te puedes pasar algún evento Con el Bills y con el Turles Y con Videl y con cualquiera, ¿no? Pero ya sabéis a lo que nos referimos, ¿no? Entonces, un banner Que esperemos llegue con descuentitos Clásico, ¿no? Clásico en plan de Va, tira 100 piedras y te toca algo del banner, ¿no? Pues ojalá, tío, ojalá que sí Ojalá venga con eso Porque será de agradecer, la verdad Entonces, eso es lo que llega Insisto, el día 1 ¿Vale? Día 1 Me imagino que a las 7 y media de la mañana Sale el banner Estaremos ahí para meterle caña Y también tenemos el Path to the Power, ¿vale? El camino hacia el poder El evento de esta historia Es donde vamos a poder farmear un Yamcha Que no nos lo enseñan ¿Cómo que no nos lo enseña, brother? Bueno, pues os lo enseño yo, gente Es un Yamcha que está guapo, tío Está guapo, en plan de No sé, al man se le ve Se le ve guapo, ¿sabes? En plan, se farmea este man Está guapo Yamcha, Yamcha gitano, gente Está increíble, la verdad En plan, no es un personaje que obviamente Este roto ni nada por el estilo Pero bueno Siempre tiene Siempre tiene cositas, ¿no? Es un personaje que no está No está para nada mal En plan, es usable Tiene defensa Que es lo que al final quieres Para que no te maten Quieres defensa, ¿no? Y demás cositas Lo veremos, lo probaremos y tal Pero el evento, pues bueno A ver, son 2 4, 6, 8, 10 piedras Son 5 stage Doble dificultad Pues 5 O sea, 10 piedras en total Las misiones Son 12 piedras Con el eventito No está nada mal Eh, nos van a dar Ah, vale Son, son 2 Ok, vale Solamente uno que nos dan Por la stage número 2 Perfecto Bueno, nos meteremos aquí Y tenemos que ir con personajes De Dragon Ball Saga Para tener ese drop extra Hay un total de 1, 2 3, 4, 5 y 6 A ver si nos han dado ya Las recompensas del torneo Que debería de ser que sí Y podemos ir con un equipo Full LR De Dragon Ball Saga Para tener el mayor drop Y no liarla mucho, ¿no? Eh, ¿qué más? Tenemos anunciado también Un Extreme Super Battle Road Pensaba que se iba a venir Un Super Battle Road Normal y corriente Personajes de la categoría Niño Ok Eh, bueno Pues obviamente no Blanco y en botella Te están diciendo Hola, buenas El personaje nuevo Que vamos a meter en el banner Sí, sí Es el mejor para este evento, ¿no? Te meten un eventito Pues bueno Para así ayudar un poquito O ayudar un poquito A la venta del personaje, ¿no? Clásico Esto ya No, no, no No nos viene nuevo, ¿no? Entonces Eh Te voy a enseñar por aquí El eventito, ¿cuál es? Sería este de Youth Sería este de Youth Igualmente podemos hacerlo sin Sin él, ¿vale? Me imagino que vendrá esto por aquí Y eh La cosita interesante Que tendríamos que comentar, gente Sobre esta celebración Looking for excitement Se llama la celebración Eh Esta celebración, chavales En la versión japonesa Duró Muy poquitos días, ¿vale? 16 días Dos semanitas, ¿ok? Entonces Hay dos vertientes De lo que puede llegar a pasar En el juego ¿Vale? Si la celebración Dura dos semanitas Eso quiere decir Que el siguiente es Bardock Dokkan Fest ¿Vale? Si la celebración Dura todo el mes Eso es que se viene Goku Carnival ¿Vale? En la segunda parte ¿Ok? También podría ser Que la segunda parte Sea una celebración Totalmente aparte Y tengamos al Al Goku, ¿no? Pero bueno Que sepáis que Eh Se barajan Ese tipo de movidas ¿Vale? Esta celebración Eh Ven por aquí Con el login Vamos a tener el data download Los de esta noche Así que mañana Tendremos todos los detalles Este eventito Que no sé qué era Para conseguir carnes ¿No? Eh Missions Yes Vamos a conseguir carnes Y piedras Perfecto Así que Así que Genial Unas cuantas piedras Si dura 17 días GG Well played Porque son muchas carnes Muchas tamina Eh Nos viene perfecto Ahora post torneo Para rellenar un poquito Lo que hemos gastado Y una piedra por día Que está Está Estúper fantástico ¿No? Eh El Virtual Doca ¿No? Hay gente 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 Que por fin Le meten el Eza Al Metacool Joder Que tarde ¿No? Yo me lo imaginaba Para principios de año Pues que ahora mismo Este personaje ya En plan Es que llega Desactualizado ¿No? Antes de la cantidad Máxima A ver A ver A ver A ver Espérate Espérate Actualización del mercado De la tienda de babas El mercado de babas Tendrá la siguiente actualización Contenido de actualización Se ha ajustado la cantidad De veces que puedes Intercambiar el tesoro Recuerde del campo de batalla Por los personajes Metal Cooler Y Kaioshin Anciano Ah vale Vale Los Elder Kais Antes del ajuste Se podía comprar solamente Cinco veces Después del ajuste Se puede comprar diez veces ¿Vale? O sea que el Metal Cooler Se puede comprar diez veces Decid vosotros Yo no lo voy a comprar Cinco veces otra vez Para el Eza ¿Vale? Gasto Elder Kais A mamar La cantidad máxima De intercambios Posible no se reiniciará ¿Vale? O sea que si ya habéis Comprado cinco Tendréis cinco más Pero no se reinicia Eh Tocan en cuenta Que los contenidos Ok Bueno esto llegará El día uno ¿Vale? Bueno aunque esto Normalmente suele llegar El primer lunes De cada mes ¿Vale? Veremos 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 Si esto llega El lunes ¿Vale? O sea Al final esto Es un evento Que empieza El día uno Del mes Pero me suena Me quiere sonar De que es el Es el primero de mes ¿Vale? En plan Me quiere sonar ¿No? En plan de Sí porque ahora Está no disponible Así que Veremos Veremos Que es lo que ocurre Con eso ¿Vale? Eh ¿Qué más nos traerá La celebración? Vuelven estos eventitos Cositas para farmear Si queréis ir adelantando Faena Esto que no sabemos Si lo tendremos Este Eza Que está muy bien Este Extreme Z Que a mí me gusta bastante Eh Con la categoría Esta va a ser la categoría A ver ¿Qué va a hacer daño? Eh Revenge Revenge Vamos a tener Que utilizar Personajes de Revenge Odia ese bardo Eh Y luego tenemos por aquí Que eso también lo vamos a tener Esto Creo que ya nos lo anunciaron Que es para el día 9 de febrero Algo así ¿Vale? Así que a partir de Ya si queréis ir comprando Estos personajes Adelante Yo me voy a esperar Al día que cambien El tema de la tienda de baba Porque valdrán aún menos ¿Vale? Tenemos ya descuentos En la tienda de baba Donde los personajes Valen 15.000 No 15.000 No valen 20k 21.000 ¿Vale? Eh Yo me voy a esperar A que nos pongan El descuento completo ¿Vale? En plan de Porque valdrán Creo que si no recuerdo mal 10.000 Con el descuento De la tienda de baba Aleatorio ¿Vale? Así que aprovechar eso Y el petan Que no sabemos Si lo vamos a tener ¿Vale? Eso no sabemos Esta parte Esta celebración No viene con parte 2 No viene con absolutamente nada Así que Esperar cambios Sorpresas Y alguna cosita Pero todo el contenido Que tienen en esta celebración No lo hemos tenido anteriormente Por lo tanto Lo más seguro Es que vaya a ser Un copiar y pegar Clásico De cajón ¿Vale? Así que Dicho esto Chavales Poco vamos a comentar Se viene el man Por favor No tiréis Gente Recordad Que este No sé No sé dónde tengo el banner No sé dónde tengo el banner ¿Vale? No lo he abierto Pero el banner Es muy 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 malo Yo cruzo de dedos Para que al menos Me salga lo antes posible El personaje Porque si no Va a ser un auténtico Engorro Dicho esto chavales Espero que os haya gustado el videito Dejar ahí un pedazo de like de flama Y nos vemos gente En la siguiente Chao chao Bye